Comienzan los años 30 del siglo XX. El mundo está muy afectado por la gran depresión que había traído el crack del 29. Sin embargo en América Latina las cosas no estaban tan mal. Hacía más de 100 años que la mayor parte de los países latinoamericanos se habían independizado y la región comenzaba a sentarse y a desarrollar economías más prósperas. Además la mayor parte de los conflictos territoriales entre países habían desaparecido después de importantes conflictos como la guerra de la triple alianza o la guerra del pacífico. Episodios de los que ya hemos hablado en el canal. Sin embargo todavía quedan algunas cuentas pendientes en el continente y una de ellas es la que llevará a Bolivia y a Paraguay a una de las guerras más brutales del siglo XX en América. Un conflicto que por otra parte no se ha resuelto totalmente nada más y nada menos que hasta el año 2009. Pero empecemos por el principio. Todo gira en torno a la región del Chaco que se divide en tres regiones. El Chaco boreal, el Chaco medio y el Chaco austral. A pesar de que tanto el paisaje como el clima cambia de unas zonas a otras, la zona no tiene nada de provecho. La mayor parte del terreno no es fértil y el clima es durísimo, llegando a los 50 grados en verano y bajando de los cero en invierno. Por si esto fuera poco, la región cuenta con una época de lluvias que convierte la zona en un cenagal, que es el paraíso de los mosquitos portadores de enfermedades. Es por esto que cuando los españoles exploran América del Sur apenas se interesan por el Chaco. Tanto es así que ni siquiera se molestan en trazar fronteras con mucho esmero por ahí. Por ello, cuando Paraguay y Bolivia se independizan y heredan las fronteras de los virreinatos españoles, no está claro cuáles son los límites de ambos países. A principio del siglo XX, la situación de Bolivia es bastante crítica. Los bolivianos habían sido populeados junto a Perú en la Guerra del Pacífico, que ambos países libraron contra Chile. El problema de esto es que Bolivia había perdido su salida al mar y la única manera que tenía de acceder a un océano y abrirse a nuevos mercados internacionales era controlar el Chaco boreal para tener acceso al río Paraguay, que desemboca en el océano Atlántico. Además, Bolivia necesitaba una victoria militar después de ser humillada en todos los conflictos que había tenido, y un enemigo en horas bajas y diezmado como Paraguay era una opción bastante segura. Sin embargo, el Chaco también era codiciado por Paraguay. Paraguay había sufrido una tremenda derrota en la guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Uruguay y Brasil, y su orgullo nacional estaba muy pero que muy tocado. Además, Estados Unidos apoyaba a Paraguay en sus reclamaciones territoriales. Los bolivianos estaban convencidos de su éxito. No sólo triplicaban en población a los paraguayos, sino que además la economía boliviana estaba más consolidada y llevaban armándose desde hacía años en previsión de una hipotética guerra contra Paraguay. Ambos bandos tenían un problema. Bueno, mejor dicho dos. La escasez de agua y la escasez de gasolina. El tamaño del Chaco, con más superficie que España, requería de camiones para transportar a tropas y hombres. Así que realmente no importaba tanto que el ejército boliviano fuera mayor que el ejército paraguayo, porque Bolivia no tenía una flota de camiones lo suficientemente grande para movilizar a todo su ejército. De esta manera, las fuerzas comenzaron a igualarse. Además, Paraguay también se había armado, aunque en vez de anunciándolo a los cuatro vientos como hizo Bolivia, lo hizo en secreto y con la ayuda de Argentina, que apoyó al pueblo paraguayo con suministros durante todo el conflicto. Además, los bolivianos tenían otro problema y es que su mayor porcentaje de población indígena, que en muchas ocasiones no hablaba ni español y que todavía tenían una baja implicación con el Estado, hizo que la relación entre soldados y oficiales fuese en muchos casos complicada. Por si esto fuera poco, los bolivianos no movilizaron todos sus recursos civiles al servicio de la guerra para tener a la población civil contenta. Algo que contrasta con lo que hizo Paraguay, que se llamó a la guerra total y cuya población civil sí colaboró continuamente con su ejército. Algo a lo que nadie le podía pillar por sorpresa después del arrojo que mostraron los paraguayos en la guerra de la triple alianza. Las hostilidades comenzaron después de que un grupo de soldados bolivianos atacara a un fuerte paraguayo, sin que las autoridades bolivianas lo hubieran aprobado. Paraguay respondió retomando el fuerte. Esta respuesta paraguaya sirvió como casus belli para que el presidente boliviano Daniel Salamanca llamara a su pueblo a las armas y tomase en la zona tres fuertes paraguayos. A partir de estos incidentes, ambos países corrieron a movilizarse. Paraguay, sabiéndose inferior en hombres y recursos y aprovechando que ya tenía bastantes fuerzas movilizadas, fue el primero en mover ficha, realizando una ofensiva en la zona. Y es que en un principio Paraguay tenía movilizados acerca de 16.000 hombres en la zona, por los apenas 6.000 que tenía Bolivia. Eso sí, tenían que darse prisa, porque su superioridad no duraría más de 90 días, que era lo que necesitaba Bolivia para movilizar sus fuerzas. Y así es como las tropas paraguayas inician el cerco a Boquerón, un cerco que culminará con la retirada boliviana tras perder al menos 1.500 hombres, entre los que se encontraban las tropas más experimentadas y las únicas que tenían un amplio conocimiento de la zona. La siguiente parada para las tropas paraguayas era el Fuerte de Arce. Hasta ahí habían llegado las tropas bolivianas supervivientes de Boquerón. Pero el desánimo y la sed hicieron que en cuanto los bolivianos vieron aparecer a los paraguayos, aquello se convirtiese en un sálvese quien pueda, comenzando una retirada general en completo caos y desorden. En un ejercicio de responsable cautela, y viendo que sus tropas también habían sufrido bajas durante el asalto a Boquerón, el general paraguayo Stigarribia ordenó a sus tropas parar el ataque y adoptar posiciones defensivas. El presidente boliviano Salamanca arriesgó poniendo al mando del ejército al ya anciano general Kunt, un viejo militar con mucha fama pero que había caído en desgracia. Al menos la llegada de Kunt, al que muchos recordaban como un héroe, elevó la moral de la tropa. Sin embargo la decisión no sentó también en el alto mando boliviano, que se sentía menospreciado. Sea como sea, Kunt estaba decidido a coger el toro por los cuernos y organizó un ejército de 26.000 hombres para iniciar una ofensiva que recuperase el terreno perdido en el Chaco. Los esfuerzos bolivianos se centraron en el Fortín de Nanagua, defendido por 2.500 paraguayos, pero la falta de agua y de suministros hizo que aquello no prosperara y tuvieron que retirarse sufriendo bajas importantes. A pesar de que algo más tarde tomaron el fuerte de Alihuatá, el ejército boliviano daba muestras de estar en las últimas y muchos soldados se llegaron a motinar, desertar e incluso dispararon contra sus propias tropas. Eran muy pocos los que querían seguir luchando. Aún así el ejército de Bolivia intentó avanzar, siendo destrozado por las primeras líneas de defensa paraguayas. Una vez estabilizada la situación, Kunt, herido en su orgullo, decidió jugárselo todo a una carta, juntó a lo mejor que tenía y se dispuso a volver a atacar Nanagua. Y cuando habló de todo lo que tenía, me refiero a toda su artillería, aviones, tanques, que por aquella época eran un auténtico lujo en combate y también un nuevo arma que se popularizará durante la Segunda Guerra Mundial, el lanzallamas. El ataque fue rechazado y produjo más de 2.000 bajas bolivianas en comparación con los 189 muertos y 447 heridos paraguayos. Tras esta derrota, los bolivianos volvieron a caer en Gondra y en el Fortín Rojasilva, poniendo fin a la ofensiva boliviana para siempre. Aprovechando este momento de desánimo y derrota, los paraguayos contraatacaron y no sólo recuperaron al Iguatá, sino que además continuaron avanzando, capturando a centenares de soldados enemigos. Pero será en Campovía donde el desastre militar boliviano será total. En una operación de gran envergadura y bastante compleja, los paraguayos consiguen cercar a un gran número de soldados bolivianos. Los números hablan por sí solos, 2.600 soldados muertos y 7.500 prisioneros. El presidente paraguayo creía que ya había ganado la guerra y aceptó un armisticio de 20 días. Pero en vez de rendirse, los bolivianos crearon un nuevo ejército, formado por simples campesinos, pero mayor en número que el paraguayo. Bolivia estaba de nuevo lista para la guerra, aunque sus soldados, bueno, sus soldados apenas tenían que comer. Así que los paraguayos reanudaron su avance lanzando su tercera ofensiva, que cosechó importantes avances hasta la batalla de Cañada Strongest, en la que por fin los bolivianos se apuntaron a una victoria. Eso sí, podía haber sido mucho mayor de no ser porque los bolivianos tardaron demasiado en cercar a las fuerzas paraguayas y gran parte de estas pudieron escapar. Pero nada, los esfuerzos bolivianos eran inútiles. A las continuas victorias paraguayas le respondió alguna contraofensiva boliviana que poco podía hacer ante la maquinaria de guerra enemiga. En noviembre de 1934, los paraguayos derrotan a los bolivianos en la Batalla del Carmen, donde los bolivianos perdieron 7.000 hombres por las apenas 100 bajas uruguayas. Ante la gravedad de los hechos, el propio presidente Salamanca viaja al Chaco, pero el alto mando del ejército boliviano le tenía ganas y en vez de ponerse a sus órdenes, lo arrestan dando un golpe de estado y poniendo como presidente al vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Este hecho se conoció como el corralito de Villamontes. A pesar del cambio de cromos en la presidencia, las cosas continuaron yendo mal para Bolivia y Paraguay poco a poco continuaba avanzando, cosechando victoria tras victoria. Sin embargo, ambos países tenían ganas de paz. A pesar de que los bolivianos crearon un tercer ejército, las fuerzas estaban exhaustas y el país arruinado. El ejército paraguayo, por su parte, estaba ya muy lejos de su hogar y las líneas de abastecimiento estaban demasiado estiradas, por lo que su posición cada vez tenía más riesgo. Con este percal ambos países se sientan a negociar y el 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, se firmó el protocolo de paz, donde se acordó el final de la guerra. Pero el acuerdo territorial no llegó hasta 1938. Finalmente Paraguay, el vencedor de la guerra, se quedó con un 70% del Chaco. Respecto a las bajas, Bolivia perdió para siempre cerca de 70.000 soldados, mientras que al menos 20.000 fueron capturados. Paraguay perdió 40.000, pero tan solo perdió algo más de 2.000 por el hecho de caer prisioneros. Además, Bolivia se gastó más de 250 millones de dólares en la contienda, por lo que a la guerra le siguió una gran crisis económica que dejó a Bolivia fuera del despegue que otras economías latinoamericanas sufrieron y que en parte, junto a otros motivos, ha llevado a la nación a ser el país con menor PIB de todo América del Sur a día de hoy. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si te gusta la economía también seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre geopolítica y economía. Así que nada, por lo demás, un saludo y hasta la próxima.